Gracias, aquí estamos en las afueras de la Catedral de San Isidro del General, donde desde las 5 de la mañana de este martes comenzaron 25 horas continuas de confesiones en esta Catedral de nuestro Cantón por segundo año consecutivo, donde se realiza esta muy bonita actividad. Veamos estos datos importantes, comenzaron a las 5 de la mañana de este martes y terminarán este miércoles a las 6 de la mañana. Unos 25 sacerdotes serán los que tomen parte de estas 25 horas de confesiones continuas y se esperan a más de mil personas que acudan. Y es que desde muy temprano, hoy aquí en la Catedral llegaron personas a confesarse de diferentes puntos de nuestro Cantón. Ya se están cumpliendo 13 horas de estas confesiones continuas aquí en la Catedral, que como decíamos, es por segundo año consecutivo que se realizan. Pero, ¿qué dicen las personas luego de confesarse? Veamos las opiniones recabadas durante este día en 25 horas continuas de confesiones aquí en la Catedral de San Isidro del General. Es un deber de todo, de todo católico, confesarnos en Semana Santa, claro que sí, es obligatorio por parte de nuestra Santa Madre Iglesia. Claro que sí, hace falta a uno prepararse, estar con Dios, estar siempre, de por sí siempre hay que estar preparado. Entonces, sí, claro, la confesión, mientras uno pueda, hay que buscar la confesión. Yo opino que es que uno se confiesa por quitarse los pecados y para estar en esos días preparado para todo lo de la Semana Santa. Para estar uno preparado de una vez ya. Bueno, sí, usted sabe que siempre se ha oído que uno, una vez al año, antes de, uno se va a morir, tiene que, como es el padre una vez, dice, solo cuando se va a morir, dice, corra padre porque el gulano se está muriendo. Entonces, uno tiene que, ya uno viejo, ya, tal vez el joven que es muy así, muy, muy devoción, yo lo felicito. Porque ellos, uno joven no piensa en que se va a morir, ni que se va a enfermar, ni se enferma, ni nada. Entonces, uno, uno, uno sí, le, ya uno viejo, sí. La importancia de la confesión en una semana tan importante como es la Semana Mayor, en todo momento del año es importante, pero más cuando se viene la Semana Santa. El padre Luis Picado también explica la importancia de este sacramento. Es importante porque a veces uno, con el sacramento de la Reconciliación tenemos tantos, tantos, pero los católicos para confesarnos, y entonces decimos, no, pues yo para qué me confieso, yo le pido perdón a Dios allá en mi cuarto, y Dios te perdona en tu cuarto, donde quiera que tú te arrepientes, Dios te perdona. Cuando te vas a confesar, Dios no solamente te perdona, sino que absuelve sus pecados, por medio de un pecador como es uno, pero no es el sacerdote el que absuelve, el que perdona, es Dios quien te libera, quien te absuelve. Y es, yo digo, simplemente traer las cargas de mis pecados, ponerlas en las manos del Señor, y en adelante seguir, digo yo, borrón y cuenta nueva. Entonces es un sacramento riquísimo. Mañana a las 9 de la mañana, aquí también en la Catedral, va a realizarse una Santa Misa muy importante, es la Santa Misa de la Unción de los Enfermos. Una Santa Misa muy, pero muy valiosa, que hay que tomar en cuenta dentro de la programación de esta Semana Mayor aquí en el Cantón de Pérez Celedón. Mañana, sí, desde las 8 de la mañana estamos recibiendo a los enfermitos acá de la parroquia y de otras partes donde los traigan, y confesándoles a ellos, ¿verdad? Y a las 9 sería la Santa Eucaristía, donde le ofrecemos a ellos entonces mañana, primero la confesión, luego la Santa Eucaristía y también la Unción de los Enfermos para ellos. Entonces es bonito, esto para los que puedan venir, tanto hoy, mañana y el día jueves incluyéndole, estaremos visitando todos aquellos enfermitos que están en las casas que ya no pueden salir. Entonces también ofreciendo esa parte. Y precisamente vemos la agenda para este miércoles santo aquí en la Iglesia Catedral de San Isidro Labrador en Pérez Celedón, 9 de la mañana, la misa que les decíamos, la Unción de los Enfermos, 4 de la tarde Santa Misa, 6 de la tarde también habrá Santa Misa, y a las 7 de la noche el Viacrucis Sacerdotal, para que lo tomen en cuenta las actividades para este miércoles santo. Es la información que tenemos en este momento aquí en San Isidro del General. Vuelvo al Estudio Central con más detalles en SNSUR Noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!